Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos y muy buen día a toda la comunidad Dajua Latinoamérica. Bienvenidos a esta gran celebración de los 10 años de existencia de la tecnología HDSBI, una tecnología insignia para Dajua Technology. Como ustedes lo saben, esta tecnología engloba pues diferentes productos que conocemos muy bien como es el Full Color, el Cooper E, y también la alta resolución mismos que les mostraremos a lo largo de este evento, que más que un evento, como ya lo saben y como ya lo dije, Jaime, es una gran celebración por el cumpleaños número 10 de HDSBI. El día de hoy, por supuesto, me acompaña Jaime Zamora, que va a estar a lo largo del evento. Jaime, buenos días para ti también y bienvenido. Buenos días, Laura. Bienvenida a ti también a esta gran celebración. Me encuentro muy bien y feliz de estar en este evento tan especial. Y como lo menciona Laura, estimados clientes, el día de hoy vamos a estar hablando de las bondades de la tecnología HDSBI. Vamos a estar comentando sus funciones y cómo trabajar con esta tecnología para sacar el mayor provecho. Además, tendremos testimonios de nuestros socios de negocio. Y como ya es costumbre, si te quedas al final del evento, vamos a hacer unas rifas de unos premios espectaculares que tenemos directamente de Dajua para ustedes, nuestros clientes. Por ejemplo, un smartphone y un scooter. Y mucho más, Laura, ¿cómo te parece? La verdad es que hay que decirlo, nunca nos quedamos cortos con los regalos. Las personas que nos han acompañado en anteriores eventos lo saben. Así que esto se va poniendo cada vez más interesante. Y por supuesto, vamos a hacer que esta mañana sea llena de aprendizajes y también de diversión y de compartir y sobre todo de celebrar, que es lo que nos convoca el día de hoy. Y bueno, pues justamente para dar inicio ya oficialmente a esta celebración, vamos a ver un video de nuestro CEO de Dajua Technology Overseas. Me parece excelente, Laura. Vamos a verlo. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Jason Zhao, and I am the Dajua Senior Vice President and General Manager of Overseas Business. Welcome to the opening ceremony of Dajua HDCVI 10-year anniversary global celebration. Today, we are gathered here to celebrate the 10-year milestone of HDCVI together with our valued partner who have accompanied and supported HDCVI throughout the decades. Today is a great celebration for everyone in our HDCVI family. Again, welcome everyone. Ten years ago, Dajua first released the HDCVI technology with independent intellectual property rights. This was an innovative technology with a generational significance at that time. The HDCVI technology offers a high-definition, long-distance, looseness, and no-delay transmission, transforming the analog video monitoring industry from standard definition to a millionth-level high-definition area. At the same time, the simple and seamless upgrade of HDCVI technology also enables hundreds of millions of traditional analog video surveillance users around the world to truly enjoy the benefits brought by the technology revolution. Over the past decades, HDCVI has led the HD over-codes industry to climb new heights. In 2013, HDCVI was adopted as the first international standard in the security industry and has released the first independently developed chipset. In 2017, HDCVI released the digital audio-over-codes technology. From here now, with our constantly industry-leading technologies including 4K real-time, SMD+, AI coding, super-adapted, and more, HDCVI provides users with clear and more accurate monitoring experience and more intelligent and efficient video analysis. This year, HDCVI will lead the HD over-codes industry into a new AI year. We will promote the in-depth AI upgrading of the HD over-codes industry through AI technology and AI for all products. We will release a new scheduled AI technology that can intelligently adapt to all kinds of applications. Our new Smart Duo Illuminators technology will integrate smart target detection and 4-color monitoring. Overall, we will provide users with more comprehensive and easy-to-use HD over-codes AI intelligent solutions. Over the past decades, HDCVI products have covered all works of life in more than 180 countries and regions around the world, with a total sales volume of more than 200 million units. We are very fortunate to witness the growth of thousands of our global HDCVI partners. Their team is growing and their business is increasing. They grow together with Dahua and share the success brought by technological innovation and business development. In the future, HDCVI will continue to adhere to our primary goals, address customer needs, and deeply cultivate technological development. We will create more sustainable development value for our global customers and partners through our strong technological innovation capabilities. On this occasion, the 10-year anniversary global celebration of Dahua HDCVI, I sincerely invite our new and old customers and partners around the world to celebrate with us. Let's enjoy the joy of the success and look forward to a bright future together. We hope all of you will enjoy this celebration. Thank you. Muchas gracias al señor Jason Shao por este mensaje. Entrando en materia, Laura, te quiero contar el recorrido de la tecnología HDCVI desde su día cero hasta diez años después. Vamos con Álvaro, el experto en el tema. Hola a todos, muchachos. Gracias Jaime y gracias Laura. Qué bueno estar de vuelta aquí con ustedes. Bueno, estamos hablando de HDCVI y de este gran recorrido. HDCVI para los que no conocen o para los que no recuerdan es nuestra interfase de video compuesta en alta definición. Esto es una tecnología propietaria de Dahua Technology que desarrollamos desde su comienzo y que hemos venido aumentando cada vez más con más y más funciones para ustedes. HDCVI se destaca en todas las ventajas que tiene como cuatro señales sobre un mismo cable. Casi todos ustedes conocen que va a ser audio, video y datos, pero recuerden que a través de nuestra tecnología POC también podemos enviar corriente sobre el cable coaxial y volver esa cámara análoga, volverla POE en análogo, que es bastante interesante para proyectos medianos y grandes. Vamos a tener larga distancia de transmisión hasta 1200 metros sobre cable coaxial. Entonces, cuando ustedes piensan en grandes proyectos, análogo no está fuera de combate. Pueden acceder a estos proyectos con esta tecnología. Alta resolución, 4K, recuerden, llevamos ofreciéndolo hace ya casi dos años, ¿cierto? Pero ahora con HDCVI 6.0 hemos logrado poder ofrecerles 4K a 30 cuadros por segundo en nuestros grabadores raya 4K y a 15 cuadros por segundo en nuestros grabadores 4K L. Y actualización sin problemas. Recuerden que va a ser que yo pueda utilizar cámaras Dajua en un proyecto con otros grabadores o llevar mi grabador y reemplazar el grabador existente y ponerlo a funcionar con inteligencia artificial. Es muy bueno para nosotros. Bueno, HDCVI se lanza en el 2012. Y lo que nos separa de los demás es que fuimos el primer grabador sincronio de video. ¿A qué me refiero? Ya habían marcas con alta resolución. No fuimos los primeros en ese caso. Pero lo que sí fuimos fue el primero en poder reproducir esos 4 o esos 8 canales de video en alta resolución al mismo tiempo. A medida que hemos progresado con este protocolo de comunicación llegamos a HDCVI 5.0 y 5.0 fue el primer grabador en tener reconocimiento facial en análogo. Ahora, ¿cuál era en ese momento el problema? Que era solo en versiones de XBR serie 7. Muy alto. A veces para nuestros proyectos inalcanzable porque no justificaba el valor de este equipo para un proyecto sencillo. ¿Cierto? Con 6.0 ya logramos traer esa tecnología a nuestros XBR serie 5. Con 6.0 Plus lo hemos traído a Cooper. Ahora, fíjense que desde la serie más básica hasta la serie más avanzada estamos ofreciéndoles tecnologías súper avanzadas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la idea? Inteligencia artificial para todos. Que no importa su proyecto, ustedes se puedan apoyar en este tipo de tecnología para destacarse de su competencia y para entregarle una mejor solución a sus clientes. Que ustedes puedan programar esta inteligencia. ¿Cierto? Porque dependiendo de mi modelo de negocio, que yo pueda aprender reconocimiento facial en la mañana, detección de movimiento en la noche, cosas así. Y que lo pueda hacer todo al mismo tiempo. ¿Cierto? Sobre un solo canal pueda combinar mis analíticas para entregarle todavía un mejor valor al cliente. Iluminadores duales es algo nuevo con lo que estamos trayéndoles a ustedes. Lo vamos a estar discutiendo más adelante. Y es una tecnología bastante, bastante interesante para reducir esa polución de luz que a veces se presenta cuando instalamos cámaras full color. Y 5 megapíxeles en alta resolución. Muchachos, nosotros hemos estado liderando este tema de alta resolución por muchos, muchos años. Y en realidad es un placer para nosotros poderles mostrar una cámara de 5 megapíxeles con sensor 16.9. Más amplitud, más calidad, sin distorsión. Entonces, muchachos, mucha inteligencia artificial la vamos a usar en SMD, detección de movimiento inteligente. En perímetro. Entonces, en la protección perimetral, recuerden, yo dibujo una línea. Si cruzo la línea, me da una alerta. En SMD, en cualquier lado que yo aparezca en la imagen, me da una alerta. ¿Cómo voy a aplicar esas tecnologías? Y la codificación de inteligencia artificial va a ser para cuando yo quiero aprovechar al máximo el recurso que es el disco duro. Muchachos, sin importar el grabador que ustedes adquieran, el disco duro siempre va a ser la inversión más alta. ¿Cierto? Si puedo sacarle más provecho, más jugo a ese recurso, va a ser mucho mejor para mí. La inteligencia artificial programada, ¿cómo la vamos a manejar? Entonces, yo puedo tener máximo hasta seis segmentos, hasta seis, llamémoslo, analíticas al día. ¿Cierto? Yo le digo que de tal hora a tal hora me haga reconocimiento facial, de tal hora a tal hora perímetro, de tal hora a tal hora SMD. Y la idea es poder entregarle soluciones más robustas, más precisas al cliente, dependiendo de sus necesidades. El iluminador inteligente. Esta parte me parece de las más interesantes para que ustedes lo conozcan. Dependiendo de los importadores y de donde estén, ya esta tecnología está lanzada en China. Estamos esperando más o menos junio, julio para Latinoamérica, que la puedan ver. Pero, ¿cuál es la idea? Voy a tener dos áreas dentro de la imagen. Entonces, mi área general nunca me va a prender la luz. ¿Cierto? Si yo estoy caminando por la calle, si hay un carro que pasa, la luz no va a estar prendida para reducir, como les decía, esa polución lumínica. Pero yo puedo dibujar un área de detección que si yo ya me acerco al área, ahí coja y pum, se prenda la luz. Primero que todo para darme una mejor calidad de imagen, pero también de cierta manera como disuasión. ¿Cierto? Aquí hay una cámara. Espero que puedan trabajar con esta tecnología. Se ve muy, muy chévere. 5 megapíxeles 16.9. Ya lo hemos visto. Ya lo conocemos. Lo que estamos haciendo es restaurar la escena real. Recuerden que el sensor 4.3 es básicamente un sensor cuadrado. ¿Cierto? Que a lo que yo trato de ponerlo en el canal de video 16.9, pues, se estira la imagen y se apachurra un poquito. ¿Cierto? No era lo ideal, porque esa distorsión de imagen los clientes la notan. ¿Cierto? Ahora ya les estamos entregando una solución donde ustedes no tienen que hacer nada y la cámara va a actuar en su resolución original. Vamos a entregarles, además del formato de imagen, vamos a entregarle 25, 30 cuadros por segundo, dependiendo obviamente de su estándar. Y les vamos a optimizar la imagen. ¿Por qué? Porque estamos usando un nuevo sensor, pues, aprovechamos para entregarles un mejor sensor. Entonces, muchachos, nosotros hemos sido los líderes en tecnología HD sobre coaxial por muchos, muchos años. Seguimos siendo líderes en audio. Todos nuestros canales de todos nuestros grabadores soportan audio. Siempre y cuando la cámara tenga, obviamente, micrófono. 4K en tiempo real. Funciones de inteligencia artificial. Cada día les traemos más y más funciones. Iluminadores duales inteligentes. Algo nuevo. Seguimos innovando en esta tecnología. Y, obviamente, 5 megapíxeles 16.9. Entonces, muchachos, estamos trabajando muy duro para traerles mejores soluciones, mejores tecnologías para ustedes. Bueno, vuelvo con Laura y con Jaime. Nos vamos a ver ahorita más adelante cuando estemos hablando de otras tecnologías. Adelante, muchachos. Tú lo has dicho, Alvarito, pues más adelante nos vamos a volver a ver. Gracias por siempre compartirnos muy buenas noticias y definitivamente es que esta tecnología ha evolucionado de una manera increíble año tras año. Pues ahora en esta celebración queremos darle paso a algunos equipos de trabajo de suma importancia para Adacua. Y, pues, me refiero justamente a esos clientes, a esos diferentes equipos de trabajo con los que han podido trabajar, disfrutar esta tecnología, aprender cada día más de ella. Y, sobre todo, pues, que se han mantenido a nuestro lado por más de 10 años. Muchísimas gracias a TBC en México, a Digicorp en Perú, a Big Dipper en Argentina e Intrade en Panamá. Vamos a ver algunos de sus saludos, Jaime. Hola, soy Carlos Pino, soy de México. Soy Eika Mora. Mi nombre es Gisele Bustamante. Mi nombre es Leandro Neus. Si hay una frase para explicar qué significa HSBI, yo diría que es fácil de usar. Creo que es la alta definición. La tecnología que más me impresiona en HSBI es el Full Color. Lo que más nos ha impresionado es la característica Full Color 2.0. La tecnología que más me impresionó fue la protección perimetral. Quiero felicitar a Adagua por estos 10 años de éxitos en su línea HBC-20. ¡Feliz décimo aniversario! Queremos felicitar a Adagua en su décimo aniversario con su tecnología HD-CVI. ¡Feliz décimo aniversario HD-CVI! Pues bien, muchísimas gracias a todos nuestros clientes por esas palabras. Y pues bueno, seguimos en esta gran celebración, Jaime. Así que, ¿qué tenemos preparado ahora? Laura, entrando en materia. Vamos con la primera tecnología de HD-CVI del día. Esta tecnología se llama Full Color. Y te cuento, Laura, nos permite ver a Color 24-7. Álvaro tiene un invitado muy especial. Álvaro, vamos contigo. Pablo Cárdenas, el gerente de ventas de GBS. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Álvaro, muchísimas gracias. Y esta gran celebración, que para nosotros es un evento muy, muy grande y de mano de GBS. Gracias. Bueno, muchachos. Como dijo Jaime, vamos a entrar en materia. Entonces, recuerden, Full Color es de nuestras tecnologías más avanzadas para poder lidiar con ambientes de baja iluminación. Vamos a poder ver a Color 24-7. Vamos a brindarles una excelente calidad de video en oscuridad. Y sobre todo, precisión de inteligencia artificial de noche, que eso es bastante importante. Muchachos, para los que han estado en Colombia en capacitaciones, esto es importante. ¿Cierto? Vamos a tener un chip desarrollado por DAWA, que es el ISP 4.0. Y esto lo que hace es reducir el ruido en la imagen. Recuerden que el ruido es como esa lluvia que ustedes encuentran en la imagen cuando la cámara está en muy baja iluminación. ¿Cierto? Nosotros podemos brindarles estas imágenes súper claras. ¿Han utilizado esto de noche? Pues, Álvaro, mira, tú sabes que cuando llegó esta tecnología, tenemos mucha expectativa. Y sí, se ha utilizado en grandes proyectos, pequeños proyectos y en la línea hogar. ¿Qué podemos decir? Calidad, precisión y nitidez. Los principales tres beneficios de esta tecnología. Pero Full Color ha llegado para quedarse, Álvaro. Claro. Bueno, en la parte de inteligencia artificial, esto es súper interesante. Porque piénsenlo de esta manera. Cuando la cámara está en blanco y negro, ¿cierto? Es muy difícil para la cámara saber dónde termino yo y dónde comienza el fondo de la imagen. Pero si la cámara puede ver claramente que hay una chaqueta azul y el fondo es blanco, ¿cierto? Se vuelve muy sencillo para la cámara, oh, ahí hay una persona, comencemos a hacer SMD o comencemos a hacer reconocimiento. Y, muchachos, estamos incrementando hasta en un 15% la precisión de inteligencia artificial, que creo que esto es un plus para los clientes. Inclusive, a lo largo de los casos de éxito, donde teníamos algunos clientes donde tenían otra tecnología y la captación o la precisión no era efectiva. Full Color se implementó y, en verdad, los resultados han sido muy, muy positivos. O sea, han tenido captación de rostro, captación de personas, pero con una nitidez. Y se utiliza en aquellos espacios de muy baja luminosidad, carretera, en parques, donde el tema de inseguridad se ha visto hoy día. Y esa tecnología ha sido ideal para ese tipo de espacios. Qué bueno, qué bueno. Ah, ahí. Entonces, Full Color también va a ser un mejor uso de la luz ambiental. Recuerden que tanto en IP como en análogo tenemos la opción de usar Full Color, raya LED, ¿cierto? Donde la cámara va a tener una luz blanca, un iluminador de luz visible, para que la cámara así esté en cero lux, pues nos pueda dar una imagen totalmente colorida. Pero la cámara también puede ser raya NI o con el último número 9 en análogo. Y la cámara no va a usar ni iluminación ni infrarrojos. La cámara lo que va a hacer es entregarnos mejor iluminación a través de toda la luz ambiental. Las luces de los postes, las luces de los conjuntos, todo esto. Y creo que eso apunta mucho a lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Que nos deja detectar personas y nos deja detectar rostros de manera más eficiente. No, es correcto, Lorela. A veces uno piensa que este tipo de tecnología es de un alcance muy alto y no. Hoy día se utiliza en pequeñas industrias, en la línea hogar. Y en verdad los resultados han sido muy positivos. Y uno dice, ¿será que esta tecnología es costosa? No, no es costosa. Es una tecnología al alcance de todos nuestros clientes, al alcance de todos los proyectos, por grandes y pequeños. Y lo bonito de esta tecnología es que es de Dawa. Correcto. Entonces, muchachos, para que vean, como dicen, no se los digo yo, que esta tecnología está disponible para todos. Bueno, con iluminadores inteligentes, como lo estábamos hablando hace unos minutos. Esta tecnología es bastante interesante para áreas donde estoy colindando regiones con tráfico adicional al que a mí me interesa. Por ejemplo, en frente de una casa, pues yo no quiero que esté la luz prendida o que se prenda la luz cada vez que pasa un carro, que pasa un peatón por la acera. ¿Cierto? Pero que si alguien entra a mi propiedad, que ahí sí coja y me prenda las luces. Venga, ¿usted qué hace aquí? Aquí hay cámaras. ¿Cierto? Y esto es algo que lo están logrando las cámaras HDSBI 6.0. Entonces, los invito a que prueben esto. ¿Así que piensas que sí le van a dar uso? Ay, Álvaro, si tuviera los resultados que tenemos en otros proyectos, sí. Inclusive, lo bonito de esto es la integración con inteligencia artificial, de poder nosotros crear reglas y tener ese espacio para tener una tecnología a la mano. Definitivamente, Full Color llegó para quedarse. Bueno, muchachos, armado y desarmado con un solo clic. En esta sí no me voy a gastar mucho porque ya lo hemos visto, ya lo hemos trabajado. Es muy sencillo para nosotros prender y apagar las analíticas desde nuestro teléfono o desde el mismo grabador. La idea es que si estamos en un espacio de esparcimiento en nuestra casa o algo, pues que no se esté avisando que estamos en el parqueadero o que estamos en el patio. ¿Cierto? Lo último que quiero que hablemos, que es lo importante, va a ser codificación de inteligencia artificial. Esto ya lo habíamos visto, pero Juan, creo que para los clientes es súper importante el hecho de que puedan utilizar el mismo disco para ofrecer más tiempo. Y sobre todo cuando estamos hablando de proyectos medianos o grandes, que son 20 y 30 y 100 teras de espacio, pues eso es un ahorro importante, ¿cierto? No, y para los integradores, instaladores, este valor, el ahorro, vale mucho en un proyecto. Cualquier cosa que podamos mejorar, optimizar, para el proyecto es muy rentable. Claro. Con la codificación en full color, créeme que los valores, los ahorros en proyecto es significativo, Álvaro. Y lo digo con experiencia propia. Listo. Bueno, muchachos, entonces, nos estaremos volviendo a ver ahorita más adelante. Vuelvo con Jaime y con Laura. Adelante. Álvaro, claro que sí, más adelante nos volvemos a encontrar, como siempre, muy interesante todo lo que nos compartes. Y qué buen invitado el que tuviste, que justamente sean nuestros clientes quienes puedan hablar de esta tecnología, de cómo ha evolucionado cada año tras año y que de verdad es sorprendente. Justamente, pues aquí tenemos también unos clientes que nos quieren compartir su experiencia con esta tecnología, pues de primera mano. Muchísimas gracias de antemano a Tectel desde Costa Rica, a Crotón en Perú y Getterson en Argentina por sus buenos comentarios. Aquí está. En verdad, la experiencia es muy buena, especialmente ahora con la versión 2.0 de Full Color, que ha mejorado el WDR y ha incluido el SuperAdapt en la tecnología. Esto nos da imágenes mucho más nítidas con mucho más color en distintos escenarios de iluminación. Y especialmente donde saca más provecho de su rendimiento es ahora en las escenas de poca iluminación, en donde podemos obtener detalles del color del vestimiento de las personas, de los colores de los vehículos, que antes no podíamos tener en las soluciones con el IR tradicional. Las ventajas son muchas, principalmente cuando vos encontrás dentro de escena un estado y al saber qué color tiene, en un estudio de forense a vos te ayuda mucho hacer el seguimiento, sea persona o carro, o lo que sea el objetivo. Hay que empezar, ¿verdad?, que lo que es Full Color, probablemente vino a revolucionar totalmente lo que la gente conoció, ¿verdad? En los noticieros y en demás medios de comunicación usted siempre ve los videos, ¿verdad?, donde sale en mala calidad y en blanco y negro de Nacho, ¿verdad? Pero el que usted pueda ver los colores tan vivos, pueda decir, no, mira, el abrigo no era gris, era un abrigo azul, ¿verdad? Eso impactantemente le da a los clientes, uno, mejores características y mejores audiencias, y efectivamente, tanto por las características de las que tienen las cámaras, no solo por los dedos, ¿verdad?, sino por toda la tecnología que hay detrás de la agua, ¿verdad?, con las cámaras, pues nos da una mejor calidad de imagen, no solo de noche, sino de día, ¿verdad? Entonces, realmente la experiencia de los clientes es increíble. Increíble, todos aman el color, por lo menos acá en Fectal, y en Dawa es uno de los productos más vendidos en general en nuestro tiempo. Bueno, pues qué bonito, qué reconfortante también es escuchar estas palabras, estos buenos testimonios. Ya Álvaro estuvo con nosotros compartiéndonos lo que fue la teoría, ya vimos la buena experiencia que han tenido nuestros clientes, y pues como yo digo, muchas veces las imágenes hablan más que las palabras, así que vamos a ver lo impresionante que trae esta tecnología Full Color, Jaime. Así es, Laura, estimados clientes, les aseguro que en la calidad, como en los colores, estas cámaras de CCTV son increíbles. Seamos testigos de cómo funciona Full Color. Adelante con la demostración. Bueno, muchachos, los saludos desde la ciudad de Bogotá. Estamos aquí en el parque de Usaquén, en Bogotá, Colombia. Entonces, para este video, quiero mostrarles cómo se ve Full Color, tanto en un iPhone 12, como en una cámara Full Color. Ahorita mismo tenemos las luces apagadas, y fíjense lo clara y vibrante que es la imagen. Ahora, vamos a pasar al siguiente demo, para que lo vean funcionando a color. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que yo estoy impresionada con el cambio, cómo se ve definitivamente. La imagen habla más que mil palabras, y estoy de verdad que impresionada con todo lo que es capaz de hacer Full Color. Pero, Jaime, todavía hay más. Así es, Laura. Dajua siempre tiene más para sus clientes. Y en estos momentos vamos a conversar sobre la segunda tecnología HDCBI del día, la tecnología Cooper E. Esta tecnología Cooper E nos permite tener en nuestra línea económica Cooper las inteligencias, algunas inteligencias de video. Álvaro, vamos contigo y con tu invitado. Gracias, muchachos. Estoy ahora acompañado por el señor Luis Arena, el gerente mundial de cámaras, uno de nuestros subdistribuidores aquí en Bogotá. Bienvenido. Gracias, Álvaro. Encantado de ser parte de esta celebración y muy orgulloso de la tecnología que estamos manejando. Sí, y muchachos, hasta ahora lo que hemos visto y seguimos con más. Cooper E, nuestra serie más económica, más asequible, es un equipo bastante robusto. O sea, estamos hablando de SMD, de disuasión activa, de armado y desarmado con un solo clic, de codificación de inteligencia artificial. Y con el tema de SMD, pues quiero que recuerden que SMD lo que va a hacer es eliminar todo ese ruido de la imagen, los árboles moviéndose, los cambios de luz bruscos, las puertas eléctricas, así que se abren y se cierran. Y eso nos ayuda bastante. ¿Esto cómo lo están aplicando los clientes? Mira, la detección que estamos manejando en este momento, el costo-beneficio es impresionante. Tú vas a tener un costo bajo con un beneficio alto económicamente y funcionalmente. Claro, y poder atacar proyectos de pronto un poquito más altos, ¿cierto? Con una tecnología muy buena y un precio bastante interesante. Lo más importante del tema es que si tú miras, vas a tener una calidad de alarma, cero fallas. Excelente. Vas a mirar un video, es un reconocimiento de un automóvil o de una persona efectivo. Qué bueno. No vas a tener ninguna falla. Qué bueno. Entonces, con el tema de disuasión activa, aquí ya está un poquito mejor mostrado, es la parte de usar esas cámaras TIO, ¿cierto? No es solo comprar un grabador excelente, sino apoyarlo con buenas cámaras. Tenemos una cámara TIO que es excelente. Estamos hablando de tres tecnologías en una. Estamos hablando que vamos a tener un sistema de alarma. Estamos hablando que tenemos una identificación sonora de luz, aparte de eso. Y tenemos una calidad de video full color que es espectacular. Claro. Entonces, muchachos, todo eso va a pasar al mismo tiempo. La luz, la sirena y les avisa automáticamente ya sea a través del grabador o a través de la aplicación de MSS. Esto va a ser supremamente interesante para ustedes para manejar todas esas alarmas, todas esas alertas de una manera eficiente. Y que ustedes puedan distinguir, como lo dice Luis, entre lo que es una falsa alerta y una alerta real. Mira, algo importante, Álvaro, por lo menos en conjuntos residenciales, tú tienes un punto oscuro negro que llamamos nosotros en instalación. Y con esta cámara vas a tener identificación para que los celadores lleguen inmediatamente por la luz, el sonido que nos va a ayudar a tener una disuasión, a que la persona que está ingresando se detenga. Y aparte de eso, tenemos una calidad de video espectacular. Claro, eso nos ayuda muchísimo a volver estos equipos de seguridad física mucho más eficientes a través de seguridad electrónica. Entonces, con el armado y desarmado de un solo clic, muchachos, la idea es que ustedes puedan administrar el sistema como ustedes quieren, a su medida. Que no tenga que ser el instalador, ¿cierto? El que vaya y venga, aprenda esto, apague esto. Sino que si yo estoy en mi casa, puedo aprender o apagarlo y hacerlo de una manera sencilla. Creo que esto ha sido un hit con los clientes finales, ¿cierto? Esto es algo espectacular, Álvaro, porque yo, como cliente, puedo desactivar mi equipo, puedo entrar a mi jardín. ¿Lo utilizas tú mismo? Sí, sí. Ah, es que, o sea... Puedo tener algo, un esparcimiento sano, sin la luz molesta de la cámara, sin estar recibiendo falsas alarmas. Claro. Y mis clientes lo han implementado de esa manera. Es muy fácil de manejar, por eso cualquier persona lo puede hacer desde su smartphone. Qué bueno, qué bueno. Entonces, por último, es la codificación de inteligencia artificial. Con esta, como lo hablábamos ahorita más temprano con Juan Pablo, estamos aprovechando muchísimo más ese recurso del disco. Y para los instaladores, ¿qué tal es esto? Espectacular. Estás ahorrando un 50% de espacio en el disco duro, que eso es dinero a la hora de hacer instalación, y mayor cantidad de grabación para nuestro cliente usuario final. Ah, entonces, si ven los dos beneficios que está nombrando Luis, estamos ganando más los instaladores y los clientes estamos llevando más, mejor beneficio. Entonces, los dos estamos ganando. Es un gana-gana para todos. Es algo espectacular, Álvaro, porque tú tienes el doble de video en grabación y por un beneficio económico bastante bueno. Qué bueno, muchachos. Entonces, seguimos adelante con este súper evento. Gracias a Luis por acompañarnos. Seguimos con Jaime y con Laura. Adelante. A ustedes. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, señor Luis Arenas. Ahora, Laura, veamos qué nos dicen nuestros clientes acerca de la tecnología Cooper E. Es una tecnología que nos ha permitido abrir nuevos mercados, darle nuevas opciones a las empresas que manejan el tema de seguridad, las centrales de monitoreo, porque les ha dado muchos más beneficios con toda la tecnología de inteligencia artificial que manejan estos productos, que son muy costo efectivos y obviamente también para muchos más usuarios. En cuanto al ahorro de inversión, sería ahorro efectivamente en mano de obra y tiempo. Aunque sabemos que los costos de productos con inteligencia artificial son bastante elevados, ahora nuestros clientes pueden tener acceso a ellos a bajo costo. En cuanto al rendimiento, ahorran hasta un 50% de gasto de banda y costos de almacenamiento, ya que la compresión de video es de H.265, la cual sustituye el H.264 de la serie anterior de productos Cooper. Ahora, con inteligencia artificial podemos tener compresión de video en H.265. Gracias a los productos de la línea Cooper Eye, podemos decir que se solucionario en varios problemas, como por ejemplo, la detección que teníamos de videos con falsos positivos de alarma, como puede ser movimientos de ajustos, movimientos, por ejemplo, de cambios en la escena, como puede ser con tesor, de internet y demás. Pero hoy en día, estamos dando un sistema mucho más confiable a la selección únicamente de personas o vehículos que se generan en la escena. Y una mejor compresión, dando la expediente final, e incluso nosotros, la ventaja de decir que con una baja selección de datos vamos a tener video en tiempo real. Bueno, buenos comentarios, pero además de esto, pues qué mejor que conocer esta tecnología HDSBI, si no es con una demostración como las que nos suele hacer Alvarito, que nos dejan asombradas. A continuación, pues veremos cómo ha mejorado la calidad de imagen gracias a esta tecnología. Para esto, pues también vamos a ver al mago Sebastián Rothbet, que nos va a estar acompañando y nos mostrará un acto de magia, mientras la calidad de la imagen va evolucionando de acuerdo a las características de nuestra tecnología Dajua. Noten el nivel al que hemos llegado en resolución. Hola a toda la gente de Dajua, ¿cómo están? Para mí es un placer gigante estar con ustedes compartiendo magia, la ilusión para toda la gente de Dajua Latam. Hoy nos encontramos acá en el showroom de Bogotá, Colombia, y estamos, el auditorio aquí está lleno, el showroom está lleno, todo el mundo está acá viendo este espectacular espacio, donde vamos a explicar un poco de las cámaras, de los grabadores, el Cooper Eye, es impresionante, de verdad. Vamos a empezar con algo, con algo de magia, para de una vez empezar. Se acerquen mucho al computador, al celular, donde sea que nos estén viendo, para mirar estos efectos de magia, con los cuales vamos a explicar un poco de qué se tratan las cámaras, el grabador, la detección, mejor dicho, va a estar impresionante. Nos tomamos un respiro y mucha atención. Bueno, para lo primero, me encantaría que alguien acá en el auditorio me acompañe para hacer un efecto de magia, nuestro primer efecto de magia, de esa detección, porque vamos a hablar del grabador Cooper Eye, que detecta a los humanos, los carros, ya no detecta a los árboles, mejor dicho, quiero un voluntario, un voluntario por aquí, alguien, un voluntario, tú, muy bien, perfecto, recibamoslo con un aplauso, muy bien, grande. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Me recuerdas tu nombre? Jennifer, Jennifer, cuéntame, ¿qué haces aquí en Dajua? Eres la diseñadora, bueno, muy bien. Y cuéntame, ¿qué haces como diseñadora? Diseñar, la gente se... puedes diseñar, claro, diseñador, ¿qué haces? Diseñar, fácil. Bien, Jennifer, ¿conocen las cartas? Tréboles, corazones, picas, diamantes, ¿las conoces? Bueno, muy bien, si no te las presento, mira, cartas, Jennifer, Jennifer, cartas, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Todas las cartas, tréboles, corazones, picas, diamantes, en las cartas, los humanos son representados con las figuras, por ejemplo, fíjate, esta jota de tréboles, que se ve perfecta, es un humano que anda por ahí, muy bien, perfecto. También tenemos, no sé, por ejemplo, la reina de diamantes, ¿verdad? Reina de diamantes, que si se ve o no se ve bien, pues es problema tuyo, que si no la ves o que sí la ves, ¿verdad? Pero bien, muy bien. Todas estas cartas representan algunas cosas, los pájaros, los árboles, las montañas, una puerta de la vigilancia o alguna cosa, pero quiero que, por favor, escojas una carta, ojalá sea una figura, para que la detección sea sumamente... Yo tengo un aplicativo que detecta, ¿verdad? detecta humanos, bien, tréboles, corazones, picas, diamantes. Voy a pasar cartas rápidamente, así tú me dices alto cuando tú quieras, me dices alto cuando tú quieras, yo me detengo en el lugar que tú, pues, me digas, ¿te acuerdas de esta? No de esta, porque todos la veríamos, yo también la vería, sino de esta, ¿de acuerdo? Muy bien, tiene que ser rápido, Jennifer, muy bien, uno, dos, tres. Tiene que ser rápido, ¿verdad? Rápido, muy bien, uno, dos, tres. Alto. Espérate, empiezo, espérate, empiezo, muy bien, uno, dos, tres. Alto. Ahí, muy bien, perfecto, recuerda, no esta, porque la veo, sino la que queda ahí, muy bien, mírala, mírala, no me la muestres a mí, yo no la quiero ver, yo no la quiero ver, muéstrasala a la cámara para que tenga esa detección, muy bien, perfecto, ya, vuélvela hacia ti, muy bien, vuélvela hacia ti, quiero que la pierdas en cualquier lugar de la baraja, muy bien, perfecto, perdida totalmente, 52 posibilidades de ver cuál es tu carta, ¿de acuerdo? Ojalá haya sido una persona para que el detector, pues, lo tenga ahí, perfecto, muy bien. El grabador, muy bien, el grabador, estás atenta acá, muy bien, me gusta, y que todos en sus casas o en la oficina, donde sea que nos estén viendo, pues, también estén súper atentos. Mucha atención, todas las cartas, trébolos, corazones, picas y diamantes. Lo que vamos a hacer a continuación es que te voy a mostrar ese aplicativo que adivina, que adivina, no, que detecta, ¿verdad? Te voy a pedir el favor de que me tengas aquí las cartas de esta manera, muy bien, perfecto. Ahí, muy bien, para que se vea bien en la cámara. Y por acá yo voy a tener el aplicativo para que tenga esa detección impresionante, fíjate, porque va a ser como visto y no visto, Jennifer. Todos ahí acérquense, porque va a ser visto y no visto. A ver, si me ayudas ahí de pronto, que se vea bien mi queridísimo pan de trigo, que está ahí detrás de las cámaras. Muy bien, fíjate en esto. Ahí va a entrar la mano y va a coger una carta y va a ser justamente tu carta. Si quieres, acércate, Jennifer, muy bien, para que veas. Muy bien, pero entonces lo acercamos para que se vea bien en la cámara. Muy bien, fíjate en esto. Va a ser visto y no visto. Uno, dos, tres. La mano entra, coge una carta y la saca, fíjate. ¿Cierra tu carta, Jennifer? ¿De verdad? ¡Wow! La reina de corazones. Eso quiere decir, dale la vuelta a las cartas, muy bien, ponlas de dorso. Eso quiere decir que aquí está la reina de corazones. Ahora vamos a hacer un poco de magia. Y fíjate como ahora la tecnología va a pasos agigantados. Y Dajua va con ese, va adelantándose, ¿verdad? Va viendo hacia el futuro. Fíjate en esto, porque ahora va a ser visto y no visto. Ahora la carta entra, sale la mano. Es impresionante. Sale la mano y ahora quiere decir que en esta baraja de cartas debe haber una carta que está al revés. Fíjate esto, Jennifer, es impresionante. Y justamente debe ser y tiene que ser la reina de corazones. Es impresionante. ¡Wow! Fíjate cómo se ve, ¿verdad? Y ahí la gente está aplaudiendo aquí en el SED, aquí en el showroom. Mira, mira la cara, mira la cara de todos. Mira la cara allá. ¡Wow! Muy bien, un aplauso para Jennifer. Jennifer, muchas gracias. Puedes volver a tu sitio, muy bien, y seguir disfrutando del show. Muy bien. Perfecto, muy bien. Fíjense ahora cómo vamos a ver un poco la diferencia de resoluciones de megapixeles que tenemos en las diferentes cámaras de seguridad. Fíjense, por ejemplo, voy con la cámara de menos de un megapixel de 480 TV líneas. Fíjate, si me alejo, pues casi no se ve muy bien o algo. Sigo con esta cámara, fíjate. Va a ser como visto y no visto porque lo voy a explicar un poco más a profundidad. Voy a ser mucho más creativo en este tema. Para ello, les voy a mostrar los megapixeles, ¿verdad? Fíjense, por acá tengo un dado, ¿verdad? Que tiene un megapixel o menos de un megapixel o como quieran llamarlo, si lo quieren llamar, 480 TV líneas, como sea, ¿verdad? Pero fíjense, es un megapixel, lo tenemos acá. Por el otro lado ya tenemos cuatro, ¿verdad? Por este tres. Por este dos nomás, pero realmente tenía uno y cuatro. Pero hay veces se ven tres, dos, uno, cuatro, tres, dos. Bueno, como sea, igual se los voy a enseñar. Para enseñarlo, entonces, me voy a ir a la cámara de dos megapixeles. Fíjate, porque ya que se ven mejores, cuando tapo acá se ve la sensación de tener cuatro megapixeles, pero realmente son tres megapixeles. Cuando tapo aquí se aparenta, ¿verdad? Que son dos megapixeles. Lo mismo por el otro lado, no son sino solamente dos megapixeles, ¿de acuerdo? Y cuando tapo acá se crea la sensación de que es un megapixel. Entonces lo pueden hacer en sus casas, impresionar a las personas y decir, ¡Wow! Mira, estuve viendo un mago en Dajua impresionante y me enseñó un efecto de magia de los megapixeles y estas cosas, ¿verdad? Pero bien, hay otras cámaras, otras cámaras con más megapixeles. Me voy a ir para la de cinco megapixeles, que ya los megapixeles aparecen como por arte de magia, ¿verdad? Ya uno los ve y dice, ¡Wow! ¿En qué momento ha aparecido el megapixel? ¿verdad? Y empiezan como a aparecer esos megapixeles y es impresionante porque ya los tenemos aquí en vivo y en directo, ¿verdad? Las cámaras de seguridad con más tecnología, pues obviamente tendrán muchos más megapixeles, ¿verdad? Si no están viendo la diferencia entre cámara y cámara y la resolución, los invito a que tomen un espacio y vayan donde un oculista a que les haga un examen de vista. Fíjate cómo se ve impresionante, mira la gente aquí aplaudiendo. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Perfecto! Mi nombre, queridísimos amigos de Dajua, la TAM, es Sebastián Rotpen y ha sido un placer gigante estar con ustedes hoy acá en este evento tan maravilloso. Hasta una próxima oportunidad. Me pueden seguir en redes sociales, en Instagram como arroba rpmagia. Estamos acá en Dajua, en el showroom en Bogotá, Colombia. Un aplauso para ustedes allá desde las casas, bravo, un aplauso virtual. Ha sido un placer gigante estar con ustedes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Felicitaciones a Sebastián Rotten! ¡Muy bien! Tremenda actuación, de verdad nos tenía aquí todos boquiabiertos en el estudio, aquí en nuestras instalaciones de Dajua en Bogotá, Colombia. Pues bueno, felicitaciones y gracias también a él por acompañarnos. ¿Tú también necesitas examen de visión o cómo estás de la vista, Jaime? Bueno, yo tengo ayuda, pero de pronto nos cambió la fórmula y no nos hemos dado cuenta. Totalmente. Lo que sí es claro es que la tecnología de HDVSI es muy, muy increíble. Lo vimos ahí, cómo cambiaban la nitidez de la imagen. Espero que ustedes también se hayan disfrutado de esta presentación. De verdad, qué impresionante lo que es capaz de hacer la tecnología Dajua. Y bueno, espero que ustedes también hayan disfrutado y hayan logrado ver ese mínimo detalle que teníamos con nuestras cámaras. Pero bueno, es momento de continuar con nuestro evento, con nuestra celebración de estos 10 años. Así que vamos a ver qué es lo más reciente de HDVSI. Así es, Laura. A propósito del tema de percibir el mínimo detalle con nuestros productos, quiero presentarte la tercera y última tecnología del día del grupo de tecnologías de HDVSI. Esta tecnología se llama alta resolución. Y ojo, Laura, ya los premios vienen próximamente. Se acerca. Se acerca la hora de los premios. Así es. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un instalador que día a día elige nuestros productos. Aprovecho para darles las gracias a todos nuestros instaladores que día a día eligen a Dajua. Y Dajua también quiere apoyarlos a ustedes. Alvarito, vamos contigo y con tu invitado. Bueno, muchachos, seguimos con este evento. Y pilas, ya casi, ya casi es la hora de los premios. Estamos acompañados por John Castellanos de ALS. Bienvenido. Gracias. Es un placer estar aquí en esta celebración y compartir con ustedes. Bueno, así como lo dijo Jaimito, especialmente les quiero agradecer a ustedes los instaladores que siguen escogiendo nuestra tecnología por sus, pues obviamente por su tecnología, por sus bondades, por todo, ustedes son los que hacen que nuestro trabajo sea fructífera. Lo que pasa es que Dajua cada día no solo se preocupa en el cliente final, sino en nosotros. Piensa en nosotros, en cómo ayudarnos a que nuestras instalaciones sean más sencillas y podamos ofrecerle al cliente final más tecnología por un costo muchísimo menor. Eso es magnífico para nosotros porque nos va a generar más clientes y una ganancia un poco mayor. Y la opción de ofrecerle al cliente muchísimas cosas como las que ya han pasado durante el evento que han sido increíbles. Y las que vamos a ver ahora. Sí, las que vamos a ver ahorita van a quedar así. ¡Wow! Increíble. Bueno, muchachos, entrando al tema de alta resolución, les quiero presentar, pues, 5 megapíxeles. Recuerden que ya lo hemos visto en varias presentaciones. No es solo el hecho de cambiar el formato de 4.3 a 16.9, que es esa imagen cuadrada y que antes cuando lo poníamos se distorsionaba. Tú veías y decías, o el cliente le decía a uno, pero porque se ve así como más ancho, o sea, y uno le decía, es 5 megapíxeles la gente, perdón, el cliente dice, bueno, estoy pagando por 5 megapíxeles, ¿por qué tengo esa falla? Era, pues, por el formato, pero ya con lo que tú vas a ofrecer y hablar es… Sí, una limitación de tecnología que ya hemos resuelto. También les estamos entregando tiempo real y una optimización de la imagen. Entonces, ¿qué significa todo esto de lo que hemos estado hablando? De que antes iban a ver la imagen así estirada, o sea, si era un balón, un círculo, lo iban a ver planito. O hasta a veces en la cara se veía un poquito más gorda la persona, por así decirlo. Bueno, dicen que la cámara le pone kilos a uno. En mi caso sí es verdad, pero, pues, aquí ya era un problema de tecnología. Era un problema, sí, porque, digamos, con las analíticas va a tener viva de pronto tener alguna falla o algo, pero ya con esta mejora es increíble. O sea, ya tú tener la opción de tener una imagen, como lo dice, real, tanto a 25 o 30 frames según la codificación, entonces es magnífico eso. Claro, y es que se van a dar cuenta, sobre todo, el nuevo ángulo que tiene más amplitud la cámara. Al tener, sí, exacto, al tener un sensor más grande, obviamente va a tener una, digamos una, va a codificar más, va a ser más información, o sea, más cuadros, más, sí, más pixeles, pero van a ser reales. No, más cuadros también, porque recuerda que ya lo estamos entregando a 25 o 30. Eso te iba a decir, ya son 25 o 30, antes eran menos, ahora son mínimo 15. Sí. Mínimo 15 y tener 30, que realmente es tiempo real, o sea, eso para el cliente final es magnífico. Súper importante, chévere. Entonces, no solo 5 megapíxeles ha mejorado, sino 4K también. 4K a 25 o 30 cuadros, ojo, recuerden muchachos, y se los dice alguien del departamento técnico, para obtener los 30 cuadros van a necesitar un grabador raya 4K. Van a manejar 15 cuadros en grabadores 4KL, que es una mejora grandísima de los 7 y de los 15 que teníamos ahí. Sí, claro, obviamente tú vas a tener la imagen, cuando estás viendo la imagen, ya no vas a ver... Como robotizado. Como efecto sombra o efecto... Exacto. Ahora sí vas a poder tener lo que realmente estás pagando. Correcto. Digamos algo que me pasó a mí, una experiencia, era el hecho de tener... Que eso hay que tener mucho cuidado nosotros los instaladores en el momento, porque hay los que es 5N o los 5 reales. Sí. Porque no es lo mismo, porque tú vas a tener 5N, pero el grabador te va a hacer de 2 megapíxeles, entonces no le vas a dar al cliente lo que él realmente quiere. Sí, correcto. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es un punto muy importante en saber elegir, tanto el grabador como la cámara. Como la cámara, claro. Y aquí, muchachos, por eso es que les hemos traído a los importadores, a los subdistribuidores, a los mismos instaladores, ¿cierto? Porque todas estas experiencias es lo que enriquece el hecho de la tecnología de HDSBI, que ustedes puedan tener una solución completa. ¿Ok? 5 megapíxeles, además de su nuevo formato, nos está trayendo la función de SuperAdapt. Esto va a ser súper... Es más, ni siquiera les voy a comentar yo. Voy a dejar que yo les comente, porque creo que les va a ahorrar tiempo y les va a dar un mejor valor en sus instalaciones. Sí, claro. Por ejemplo, el SuperAdapt es algo que para nosotros como instaladores nos ayuda en cuanto a tiempo, que al final va a ser costos. Porque nos vamos a demorar menos haciendo una instalación, porque ya no vamos a tener que estar preocupados por el problema y el dolor de cabeza. Los instaladores me entienden que siempre ha sido la luz o la contraluz. Tener una cámara que nos haga la función de adaptarse al escenario y no tener que hacerlos nosotros, empezar a buscar si es el WDR, el VLC. Cuando la cámara ya te lo hace, pues obviamente tú vas a ahorrar ese tiempo y vas a entregarle al cliente muchísimo más rápido. Y pues obviamente es una opción que uno dice, ¡guau! Es increíble, porque entonces es como si la cámara fuera inteligente. Y en parte lo es, porque hace parte de tu trabajo. Entonces es algo magnífico. Claro, muchachos. Y más que explicárselos yo, estas experiencias son súper importantes, ¿cierto? Porque tiempo es dinero. Sí, y eso era un dolor de cabeza. Ah, que si se me ve esto, que si se me ve lo otro, ¿no? Porque es que entonces tenía uno que decirle al cliente, no, no le puedo poner la cámara ahí porque le va a dar la luz. Entonces tengo que ponérsela. Entonces el cliente, no, pero es que yo quiero ver exactamente esa escena. Entonces, si le podemos ofrecer al cliente lo que quiere, por un bajo costo, pues obviamente el cliente va a quedar feliz. Y eso no hay nada mejor que un cliente feliz. Excelente. Bueno, muchachos, ya para cerrar esta ronda técnica, les recuerdo todos los escenarios en los que podemos aplicar 5 megapíxeles en su nuevo formato. Gracias al alto cuadraje por segundo que nos está ofreciendo esta y otras resoluciones, ya podemos comenzar a pensar en proyectos un poco más ambiciosos, ¿cierto? Toda la parte de casinos, toda la parte de bancario, a bodegas, a todo eso. Si todo ese tipo de cosas ayudan. Algo que no quiero pasar por alto es, estamos hablando de 5 megapíxeles, sabe todo el mundo que nos va a dar un video más alto, pero acuérdense que tenemos ahí. Entonces ofrecerle tú al cliente 5 megapíxeles y no tener que decirle que tienes que comprar un disco súper grande, sino con un disco más pequeño, vas a tener 5 megapíxeles full a una buena inversión. Entonces eso es lo que a uno como técnico, como instalador, le ayuda económicamente y el cliente va a quedar contento porque no vas a tener lo que digo, ofrecerle un almacenamiento muy grande, pero sí le vas a ofrecer 5 megapíxeles u 8 en su defecto. Bueno muchachos, eso como dicen, no hay más que decir ahí. Creo que todos han trabajado con la tecnología, los invito a que se sigan capacitando, a que se sigan entrenando, a que nos sigan estos eventos. Es muy importante eso. Hay que capacitarse, informarse, buscar siempre. Y algo muy claro, siempre hay que pensar en el cliente final. Claro. Porque es el que nos da a nosotros y así mismo nosotros, y además contamos con un equipo muy grande porque Agua es una familia, una comunidad, lo han dicho todos. Correcto. Entonces, muchas gracias. Que hagan todo esto y estamos dispuestos para ustedes a ayudarlos con sus proyectos y con todo. acérquense a sus distribuidores. Sus distribuidores son la parte más cercana de su equipo. ¿Cierto? Su mano derecha. Su mano derecha. En ese sentido. Entonces, muchachos, gracias. Nos estaremos viendo dentro del próximo evento. El evento continúa con Jaime y con Laura. Los dejo con ellos. Adelante. Alvarito Tim, muchísimas gracias por compartiéndonos toda esta buena información. De verdad que muy interesantes, como siempre, las presentaciones que nos trae Álvaro, también sus invitados. Y como lo dijo nuestro instalador experto, John Jairo, pues no hay nada mejor que un cliente feliz. Así que vamos a ver algunos de los videos y algunos de los comentarios que tienen algunos de nuestros clientes acerca de esta tecnología. Bueno, lo más importante de la tecnología de Álvaro Tim La Luz es la reproducción en 4K, en tiempo real, que permite ver mayor detalle y mayor claridad todo tipo de ventas de todo el proyecto. Cuando hablamos de 4K en tiempo real, quiere decir que ya da o ha dejado atrás lo que era el 4K en 7 cuadros por segundo para implementar un 4K en tiempo real de 25 a 30 cuadros por segundo. Esto, por supuesto, tiene una mejoría totalmente increíble, ¿verdad? porque nos permite tener una visión realmente inmejorable. Excelente. Más que un retorno de inversión, yo lo veo como un retorno cuantitativo, más cualitativo. es la fidelización de la tecnología. ¿Qué es la mano con agua tecnológica? Siempre buscamos el mejor portafolio, la mejor innovación. ¿Con qué fin? Que el cliente siempre ve al agua y en el llegar al agua para llegar a la UBS en Colombia. Siendo uno de los mejores importadores y el número uno de seguridad electrónica que comercializa una de las mejores marcas de Colombia, y lo puedo decir hasta del mundo. El mejor retorno de inversión es la fidelización. El mejor retorno de inversión es la que compra. Porque lo que buscamos tiene un propietario y tenga, uno, un muy buen precio, dos, una mejor tecnología, tres, el respaldo de una gran fábrica como la UBS. Y cuarto, un aliado estratégico que es GBS Colombia. GBS Colombia, y la tecnología de la mano con la mejor tecnología para los productos. Y a todos nuestros clientes, muchas gracias por celebrar estos 10 años de la tecnología HDSBI. Laura, llegó el momento de los premios. ¿Cómo la ves? El momento más esperado por todos. Así que estamos muy atentos porque lo prometido es deuda, así que ya lo vamos a hacer. Así, así es. Dajua siempre cumple lo que promete. Queremos premiar su presencia en este evento con la siguiente dinámica. Vamos a hacer cinco preguntas y la primera persona en contestar en nuestro chat en vivo, en donde se encuentra el chat en vivo, en el sitio web donde se registraron, ganará uno de los siguientes premios que tenemos ya listos para enviar. Laura, cuéntame, ¿cuáles son esos premios? Bueno, la verdad, están súper jugositos para que todos ustedes se pongan las pilas a participar, ya lo saben, a través del chat. Y bueno, pues hoy entregaremos unos audífonos inalámbricos, también una bocina o un parlante, un smartwatch, muy bueno, un monopatín scooter y un iPhone. Vamos a hacer la siguiente dinámica, ya como lo explicó Jaime un poco, la primera persona que conteste de manera correcta y de manera más rápida, pues ganará, vamos con la pregunta número uno y esta persona ganará unos audífonos inalámbricos, la segunda, pues tiene como premio una bocina o un parlante, el tercer ganador se llevará el smartwatch y el cuarto un monopatín scooter. Para el final, nuestro quinto ganador va a llevarse ese premio más deseado de esta mañana que es justamente un iPhone. Así que comenzamos con la primera pregunta, mucha suerte para todos. Así es, mucha suerte a nuestros clientes. Y la primera pregunta, recuerden, el premio de la primera pregunta son unos audífonos inalámbricos, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué versión de ISP utiliza la cámara full color? Recuerden responder con su nombre y país. Mucho, mucho ojo a eso. Laura, voy a repetir la pregunta y aparece acá en nuestra pantalla. ¿Qué versión de ISP utiliza la cámara full color? Alvarito lo mencionó. Pues Alvarito, la verdad, es como acá el genio del saber mencionó muchas cosas, pero la respuesta en realidad es fácil, no es muy larga, así que esperamos que ustedes estén muy atentos ahí escribiendo en nuestro chat. Recuerden que esto se trata de la persona más ágil o por lo menos la que tenga mejor internet. Así es. Más rápido, más rápido y eso sí, de manera correcta para saber nuestro ganador. Queremos también que ustedes nos escriban su nombre y el país desde donde nos está viendo también para poderlo saludar y pues saber que están haciendo presencia en honor a ese país que representan y que tenemos muchos clientes a nivel Latinoamérica. Hoy se conectaron un montón de personas, muchas más de las que esperábamos, así que de verdad de antemano gracias a todos por estar muy pendientes de esta gran celebración y bueno, pues ya tenemos ganador mi querido Jairo. Ya tenemos ganador mi estimada Laura. Así es. Ojo, y la respuesta es un número. Álvaro lo mencionó repetidamente. Perfecto, excelente, ya lo tenemos. Felicidades a Gabriel Arzique de México. ¡Uhú! ¡Bravo Gabriel! ¡Felicitaciones! Así es, y la respuesta correcta es ISP 4.0. Fácil, ¿no? Fácil, fácil y era cortita, era cortita. 4.0, esa es la respuesta correcta. Felicitaciones a Gabriel que se lleva unos audífonos. Felicitaciones, México presente. México presente. Vamos a ver también quién está bien pendiente aquí en nuestro chat, así que nos vamos con la segunda pregunta. ¿Quiénes se llevarán, si responden de manera correcta y rápidamente se van a llevar una bocina o un parlante Bluetooth? ¿En cuánto aumenta la precisión de funciones IA como reconocimiento facial cuando usamos una cámara full color? Esta pregunta es un poquito más larguita, así que la vamos a dejar ahí en pantalla para que ustedes la puedan observar. Igualmente se las vamos a repetir. ¿En cuánto aumenta la precisión de funciones IA como reconocimiento facial cuando usamos una cámara full color? Es un porcentaje muy interesante. Es un número, si la respuesta la respuesta correcta también es un número, así que no es tan difícil. Así es. Ahí ya hay varios levantando la mano, me gusta, me gusta, me gusta. Alvarito dice que él quiere participar pero no, él está fuera de la obra. No podemos hacer trampa. Tu conocimiento te saca del concurso. Bueno, muy bien, vamos a enviarle toda la suerte a ver si por ahí ya tenemos ganadores. Recuerden escribirnos su nombre y su país importante pues no solamente también para mencionarlos y saludarlos sino también pues para poder que todo quede en orden y hacerles llegar ese premio hasta donde ustedes están. Así que ya tenemos este segundo ganador. Laura, ya tenemos el segundo ganador para que este ganador reciba una bocina, un parlante Bluetooth de parte de Dajua. Bueno, qué bien, qué bonito regalo y la verdad que los puede acompañar a cualquier lugar. No hay nada mejor como la música, ¿no? nos acompaña en todo momento y en todo lugar. Felicitaciones a Vigail López. ¡A Vigail! Felicitaciones. De México. Oye, México muy presente. México está muy atento, muy presente. México ha hecho la tarea el día de hoy. Muy bien, muy bien, nuestros mexicanos aquí presentes. Nos vamos con la tercera pregunta entonces. Claro que sí. Aquí va la tercera pregunta. ¿Adivina cuál es el premio de la tercera pregunta, Laura? Bueno, yo lo dije, yo lo dije, un smartwatch. Un smartwatch, así es, un reloj que todos necesitamos. Uy, sí, la verdad es que es súper útil, tiene funciones deportivas, también funciones operativas para el trabajo, la verdad que es un súper regalazo. Un excelente accesorio. Sí. Ojo, estimados clientes, y la pregunta es, ¿SMD Plus detecta el movimiento de un árbol? Es una pregunta de sí o no. Ay, estas eran mis preguntas favoritas en los exámenes del colegio. Claro. Las de sí o no. Dos opciones, o está bien. No hay que explicar mucho, ¿sí o no? Así es. Bueno, bueno, ideal si nos cuentan la respuesta del por qué, pero bueno, en realidad se vale si escriben sí o no. Correcto, correcto, así es. Ok. Esta característica es muy importante para SMD, entonces, una respuesta de sí o no, o es negro o es blanco, no tenemos zonas grises ahí. Me gusta, me gusta cuando las personas son así, o las cosas son blancas o son negras, no hay zonas grises. o te ganas el regalo o no te lo ganas. Bueno, no, esto es muy transparente y esperamos de verdad que todas las personas en Latinoamérica estén participando, también que hayan estado atentas a todo lo que nos compartió Álvaro en sus presentaciones, la verdad que fue muy entretenido y un aprendizaje muy grande esta mañana para todos nosotros. Al parecer ya tenemos ganador quien se lleva ese Smart Wash. Así es, no se les olvide, estimados clientes, mencionar nombre y país. Así. Listo. Y Laura, ya tenemos nuestro tercer ganador de Perú y el nombre es Giancarlo Evans. Felicitaciones a Giancarlo Evans de Perú. Giancarlo, felicitaciones, muy bien. Y la respuesta correcta es no, Laura. No. Recordemos que SMD Plus solo detecta personas y vehículos, ignorando el resto de la escena para prevenir falsas alertas. Muy bien, muy bien. Álvaro hizo mucho énfasis en esto, prevenir falsas alarmas y bueno, la verdad es que está todo muy a la mano porque lo puedes manejar desde tu teléfono, desde cualquier Smartphone. Bueno, felicitaciones a nuestro ganador en Perú y continuamos, vamos con la cuarta pregunta, dice así, ¿con qué aplicación se activa o desactiva la función de disuasión activa? Ahí está la pregunta en pantalla, ¿con qué aplicación se activa o desactiva la función de disuasión activa? Mucha suerte para todos, espero que ustedes estén pendientes, aquí se estén peleando en ese chat por participar y bueno, pues la verdad que en realidad ha sido una acogida gigante la que hemos tenido el día de hoy, así que gracias a todos por acompañarnos. Así es. Desde México, Argentina, aquí todo el mundo está presente y participando. Todo el mundo está participando. Laura, y creo que ya tenemos un ganador. Sí, señores, ya tenemos ganador desde Colombia, felicitaciones. Felicitaciones. Alexander Rivera, muy bien, Colombia también presente, muy bien, Colombia está juicioso por la atención. Colombia está juicioso, así es. Tremendo, felicitaciones Alexander, te llevas este espectacular premio y bueno, hay que mencionar pues la respuesta correcta, la aplicación es DMSS. Importante también recordar, Jaime, que si tenemos instalado el IDMSS o GDMSS, deben actualizar cuanto antes a DMSS, la app del ícono azul, para aprovechar de mejor manera todas las funciones de inteligencia artificial. Una gran recomendación también para todos nuestros clientes e instaladores. Laura, y se acerca el último premio y el mejor premio, la quinta pregunta. El más codiciado. El más codiciado. Todos nos gustaría recibir ese premio, ¿no te parece? Sí, rico, rico que le llegara uno de sorpresa. Ay, mira mi amor, te traje este iPhone, qué dicha. Claro, por supuesto. Antes de pasar al último premio, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Dajua Technology Latam, está aquí apareciendo en pantalla, por favor, seguirnos. Y Laura, adicional a eso, también les recuerdo para nuestros amigos instaladores, no olviden descargar nuestra aplicación de H Partner App. En esta aplicación, nosotros constantemente estamos premiando sus compras cuando registran las compras en la aplicación. Ok, muy importante. No, importante también lo de las redes sociales, lo de la aplicación, la verdad es que es muy útil y las redes sociales también les va a permitir estar muy atentos y pendientes de todos los eventos que se avecinan para que no se puedan perder estas rifas espectaculares y por supuesto también estén muy actualizados de lo que pasa con Dafa. Y no terminamos, Laura, también recuerden, tenemos grupos de Facebook exclusivo para cada país y para cada región. Por favor, únanse a nuestros grupos de Facebook de acuerdo a su país o región. Muy bien, ahí está la invitación para que conformemos esta gran familia, esta gran comunidad y sigamos aprendiendo de toda la tecnología y de todos los servicios que ofrece Dafa. Así es, y bueno, lo que muchos estábamos esperando, lo que muchos estábamos esperando, el último premio, la última pregunta y la pregunta es, ojo, esta, la persona que responda correctamente se va a ganar el iPhone, ¿listo? Y la pregunta es, la nueva relación de video de las cámaras de 5 megapíxeles es, son dos números, ¿cuál es la relación de video de las cámaras de 5 megapíxeles? Oye, hasta yo me la sé. Es muy fácil. Está fácil, está cortita, yo creo que esta va a estar peleada de ganar, esperamos, pues, que se la gane el más juicioso, el más pendiente. Así es. La verdad, Alvarito, pues, lo mencionó, a mí me encanta cuando Álvaro nos trae imágenes porque, de verdad, que muchas veces la imagen habla más que mil palabras y en esas imágenes se veía la respuesta de esta pregunta y se veía la diferencia de una cámara a la otra. Así es. Bastante, que hablamos de que Alvarito se veía gordito pero que era solo cuestión de la cámara. Es solo cuestión de la cámara. Es solo cuestión de la cámara, vamos a echarle la culpa a la cámara. Así es, así es. Bueno, estamos esperando que el primer ganador, el primero, el primer no, el primero que escriba correctamente la respuesta podamos anunciar este ganador. Recuerden que se van a llevar un iPhone, una iPhone a casa solo por ser parte de esta gran celebración de los 10 años de la tecnología HDSBI y pues bueno, de antemano de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por estar pendiente de todo lo que suceda aquí con Dajua y pues que estén muy pendientes de verdad a través de las redes sociales porque vendrán muchos más premios y muchos más eventos. Tenemos ganador, tenemos ganador. ¡Felicitaciones! A René Araujo de El Salvador. René, felicitaciones, muy bien, muy bien. La respuesta correcta, por si no la tenían clara, 16.9, 16.9, esa es la resolución de nuestras cámaras 5 megapíxeles. De verdad, felicitaciones a todos nuestros ganadores, estaremos pues poniéndolos en contacto con cada uno de ustedes por medio del correo que registraron para asistir a este evento. muchas felicidades de nuevo a los ganadores, también a todo el equipo Dajua, gracias por hacer posible este evento, a todos nuestros socios comerciales, a los clientes, también por lograr que HDSBI cumpla hoy 10 años en el mercado, 10 años exitosos en el mercado. Recuerden también que tenemos una promoción especial para HDSBI durante abril, contacten a sus distribuidores para mayor información. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias Jaime por ser mi partner, felicitaciones, felicitaciones por estos 10 años y bueno, sigamos celebrando, esperamos que ustedes tengan un resto de día maravilloso, gracias por acompañarnos y muy pendientes de nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.